Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Dios, hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el silencio de este día que empieza, vengo a pedirte paz, sabiduría, armonía, fortaleza, inteligencia, paciencia y fuerza. Desde este momento, deseo mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, tolerante, manso y compasivo. Cierro mis oídos a toda calumnia. Guarda mi lengua de toda infamia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Ilumina, Señor, mi mente y mi pensar. Dame fuerza para tener paciencia con las personas que encuentro a mi alrededor. Dame pureza de corazón para respetar y serle fiel a mi pareja y compañeros. Aumenta nuestra fe y nuestro amor por ti, para poder mirar lo bueno que el mundo nos ofrece, y no caer en tentaciones o malos caminos. Padre fiel, yo confío en ti, y en ti espero, y sé que esta mañana que comienza, no me vas a dejar, no me vas a abandonar. Sé que contigo todo será menos complicado. Por eso, decido encomendarte mi día entero. Quiero consagrarte mis pensamientos durante este día. Voy a tener pensamientos de bien. Pensamientos que vengan de ti. Voy a protegerme de todos los pensamientos que no son parte de tu infinita bondad. Me voy a prevenir de la tentación. Me voy a prevenir de los pecados. Voy a cuidar mi alma. Padre Santo, durante este día te pido tu misericordia, porque sé que con tu ayuda podré salir adelante. Sé que con tu protección absolutamente todo va a ser diferente. De rodillas ante ti te pido que mandes a tus santos ángeles para que me protejan. Te pido, Padre misericordioso, que alejes a las personas que quieren hacerme el mal. Tú sabes bien que hay personas que desean verme acabado. Hay personas que desean que no tenga éxito. Tú sabes que hay personas que hablan mal de mí, que levantan difamaciones, que inventan chismes, calumnias sobre mí. Te pido que seas con tus santos ángeles, Padre misericordioso, quienes me cuiden durante este día, para que mis enemigos no piensen en mí, para que no hablen de mí y para que no levanten la mano contra mí y tampoco contra mi familia. Todo esto te lo pido con mucho amor y con mucho fervor a ti y a Jesucristo. Durante este día te pido que tu toque sanador me dé un corazón nuevo y me dé pensamientos bonitos para que durante este día yo tenga solamente amor en mi alma. Espíritu de Dios, yo te imploro de rodillas y levanto mis brazos para pedirte de todo corazón que toques mi alma, que toques mi corazón, porque sé que contigo todo es más fácil y todo es más bello. Todo esto te lo pido, Espíritu Santo, porque sabes que te necesito y también a ti, Santísima Madre. Tú fuiste la mamá de Jesús y esposa de San José. Con mucha valentía lo formaste y cuidaste. Por eso te pido que el día de hoy me concedas todo lo que necesito para promover la paz en mi familia, para promover la unidad y ante todo, tú que aguantaste tantos dolores, tú que aguantaste tanto sufrimiento, concédeme la fortaleza que necesito para el día de hoy seguir adelante y apoyar a mi familia. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 9 Que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré y cantaré a tu nombre. ¡Oh Altísimo! Porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Te has sentado en tu trono cual juez justo y has reivindicado mi causa y mis derechos. Has abatido a las naciones, has hecho perecer a los malvados y has borrado su nombre para siempre. Los enemigos fueron aniquilados, arruinados sin remedio. Sus ciudades fueron devastadas, perdido su recuerdo. Pero el Señor reina para siempre y establece su trono para el juicio. Gobernará la tierra con justicia y juzgará con rectitud a las naciones. El Señor es un bastón para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia. que en ti confíe en los que veneran tu nombre, porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Canten al Señor que mora en Sion y publiquen entre los pueblos sus hazañas. Pues pide cuentas por la sangre vertida, se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor. Ten compasión de mí, Señor, mira como me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte para que proclame tus maravillas. en las puertas de la hija de Sion, feliz y agradecido por tu salvación. En la fosa que cavaron han hundido los paganos y su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron. El Señor se ha manifestado, ha dictado su sentencia y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. Que vuelvan al abismo los malvados, todos los paganos que olvidan al Señor, porque no será olvidado el pobre para siempre, ni será en vano la esperanza del humilde. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe y sean en tu presencia juzgadas las naciones. Infúndeles terror, oh Señor, que sepan los paganos que sólo son hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora el ángelus. El ángel del Señor anunció a María todos y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, todos, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, todos, y habitó entre nosotros los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, todos, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario y le des un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Adiós.